A partir del jueves 24 de octubre, el concesionario autopista Magdalena Medio comenzará las obras de mantenimiento en el puerto Carare, ubicado en el kilómetro 63 más 760 de la Ruta Nacional 4511, entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja. Estos trabajos consistirán en el cambio de juntas para mejorar la durabilidad de la infraestructura vial y evitar futuros daños. En el marco de nuestro plan de mantenimiento y con el propósito de preservar y prolongar la vida útil de las estructuras, se tiene programada la reposición de la Junta del Costado Sur del puente ubicado sobre el río Carare. Para la ejecución de estas actividades implementaremos un plan de manejo de tráfico tipo pare y siga, consistente en dos estaciones de control, ubicadas a lado y lado del puente, las cuales permitirán el paso a un solo carril de los vehículos. Estas estaciones de control estarán ubicadas durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una duración aproximada de 2 a 3 semanas. Las actividades de mantenimiento tendrán una duración estimada de 17 días, durante los cuales se implementará un plan de manejo de tráfico. Este plan implicará el paso alterno de vehículos en un solo carril cada 15 minutos, operativo las 24 horas del día. Los trabajos comenzarán a partir de las 7 de la mañana y se utilizará señalización temporal para guiar a los conductores y asegurar el tránsito controlado. El concesionario autopista Magdalena Medio se compromete a mantener las condiciones de seguridad para los usuarios y para los trabajadores a lo largo de la restricción. Invitamos a nuestros usuarios a respetar las indicaciones dadas por nuestros controladores de obra a fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Este mantenimiento es clave para garantizar la seguridad y durabilidad de una de las principales infraestructuras viales de la región. Se agradece a los usuarios la comprensión durante este periodo de los trabajos esenciales para el tránsito seguro y eficiente.